¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, Francisco nos va a revelar algunas cositas en torno a Jorge Javier Vázquez. ¿Cuánto va a cobrar? ¿Cuántos años ha renovado? Sabemos que es hasta el 2027, pero ¿en qué condiciones? ¿Qué programas? ¿Qué proyectos hay? ¿Cuál él cree que van a funcionar? ¿Cuál creen que no van a funcionar? En fin, vamos a hablar de todas estas cositas, pero sobre todo también de cómo se desvinculó de la fábrica de la tele como estrategia para precisamente perdurar en Telecinco, en Mediaset. De hecho, en una entrevista hace poco, lo estuvimos viendo hace un par de días, si no recuerdo mal, Jorge Javier Vázquez renegó de su vuelta ni que fuéramos. Le preguntaron, creo que fue el televisero, si no recuerdo mal, creo que lo vimos hace un par de días. Y dijo que no, que no, que él no volvería, que fue muy intenso, que eran muchas horas. Bueno, poniendo ahí una serie de excusas, no vuelve porque tienen 200.000 espectadores, porque tú te crees con tu ego que eres mejor que ellos, pero que si ellos volvieran a Telecinco, bueno, toca las palmas para volver a presentarle el sálvame. Hombre, está más claro que el agua. Bueno, si os parece, vamos a ver exactamente qué dice Francisco. No es un vídeo, ¿eh? Lo pongo ahí para que quede bonito. Bueno, desaparecerá ahora mientras que le doy al play y vamos a ir escuchando. Pues nada, Quique, como era previsible a la vista de los últimos acontecimientos, ya es oficial que Jorge Javier Vázquez ha renovado su contrato con la IASED por tres años más, con un salario bruto anual de tres millones de euros, es decir, se garantiza nueve millones de euros para estos próximos tres años. Madre mía. A los que habrá que añadir, bueno, todos los ingresos generados como consecuencia de la cesión de su imagen para anunciantes de Pune España y, bueno, y luego, pues lógicamente, todas aquellas cosas que él pueda hacer a título personal, a través de sus perfiles en redes, en Instagram, más todo lo que generan los ingresos de la revista de lecturas, en definitiva, bueno, se ha asegurado ya definitivamente sus ingresos para los próximos tres años, ¿no? Y para ello, pues, ha gozado en los últimos meses de la confianza fundamentalmente del consejero delegado de Mediaset, de Adesan Grossalem. Vale, este es un momento de inflexión, un punto de inflexión que quiero comentar, ¿no? Yo creo, esta es mi opinión, ya no tiene nada que ver con Francisco, lo he dicho en los días anteriores, que era una forma, el renovarle, era una forma, una política de gesto de decir, yo confío en ti. Ahora yo, no Paolo Basile, Alessandro Salen, porque Borja Prado ya, como recordaréis, ya no está, Alessandro Salen le dice, yo confío en ti, quiero que trabajes a gusto, tranquilo, estás en mi proyecto. Y entonces, sí, sí, yo sé, claro, Jorge Javier, yo sé que yo estoy hasta 2025, pero porque me renovó la anterior, pero yo quiero saber si vosotros también confiáis en mí. Y claro, el gesto era, además, de darle programa, que está muy bien, para, como gesto, el hecho de siempre pensar en él, bueno, renovarlo. Es como, bueno, esta renovación ya es del nuevo, del que está ahora actualmente, con lo cual entiendo que sí me quieren, ¿no? Diréis, bueno, Enrique, es un contrato hasta 2027, son tres años, tampoco es, bueno, dos años y pico. Vamos a ver, quiero dejar claro una cosa. En televisión, tres años es el contrato más largo que se le pueda hacer a alguien prácticamente. Bueno, a ver, como puede ser, se le puede hacer un contrato vitalicio. No es lo normal que se le haga un contrato a nadie en más de dos, tres años. No por nada, sino porque estamos hablando de que, por mucho que confíen en ti, siempre se salvaguardan las espaldas. Nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana. Si vas a tener una denuncia de no sé qué y te aseguras que luego, esos nueve millones de euros, como ha dicho Francisco, ¿quién paga eso? Si el día de mañana, oye, sucede un altercado que la lía parda Jorge Javier Vázquez, tampoco sería descabellado que la lía parda Jorge Javier Vázquez. Ya lo hemos visto en temas políticos, esto y lo otro. Yo que sé, que pierde la forma con las mujeres. Lo hemos visto más de una ocasión. Ya me sé, yo sé, Rocio Flores, Chayo Moedano, un montón de mujeres. Olvidormigo. Y ahora, de repente, pues, ¿qué hacen? O sea, la política de gesto de Telecinco tendría que ser despedirlo paulatinamente. Pero claro, ¿cómo lo hacen con un contrato tan largo? Por eso digo que un contrato de tres años es un contrato muy largo para ser el de televisión. Dicho esto, continuamos con Francisco, que nos ha mandado un audio. Que es la persona que ha apostado decididamente por él, para lo que ellos llaman la nueva mediaset blanca y familiar. Parece una contradicción. Es una contradicción, ¿no? Como bien dice Francisco, a mí tampoco me cuadra que se intente hacer una televisión más blanca y familiar y se cuente con Jorge Javier. Yo, sinceramente, a mí me chirría. Y no por nada, sino porque es que yo creo que no se han atrevido a echarlo, no se los motivo. Y creo que en los distintos programas que les van a dar a Jorge, lo podía haber hecho, mira, una Sandra Barneda, precisamente, que se la ha despedido de así en la vida, para hacer el diario de Patricia, que incluso ya te recuerda la propia Patricia, porque tienen un parecido razonable, creo que hubiera estado bastante bien. Para ahí una cosa que te quiero decir, ya lo presentó también Carlos Sobera. Con Carlos Sobera funcionó mejor que con Jorge Javier. Los dos lo han presentado. Con Carlos Sobera funcionó mejor. Y ya luego los reality, pues más de lo mismo. Carlos Sobera ha presentado a parte del secretor y que es verdad que era un gran hermano venido a menos y no tuvo mucha audiencia. Pero es verdad que el superviviente del año pasado con Arraf y Adara tuvo más audiencia que el de este año. Y fue con Carlos Sobera. Y fue precisamente porque se borró. Digamos que una vez que se dio cuenta que él quería continuar en Mediaset, se tenía que desvincular de Sálvame. ¿Qué hizo? Se dio de baja psicológica por Sálvame, por el de luz. Bueno, ahora lo va a explicar algo también Francisco de hecho. Sí mismo. Pero bueno, vamos a ver cómo lo gestionan. Porque en definitiva los programas que se le han encomendado fundamentalmente son los dos realities de TV5, Supervivientes y Gran Hermano. Este nuevo formato para el verano que vamos a ver si se consolida que es el diario de Jorge. y luego los sábados por la noche en Prantime hay una cosa que te quiero decir. Este es un poco el escenario que se describe para Jorge en los próximos tres años. Respecto de todo ello, yo quiero hacer ahora una reflexión en voz alta para todos vosotros, para vosotras, que seguís el canal de Enrique Darcía. Y es un poco que pongáis la mirada en la primavera del año pasado, de 2023, cuando Jorge toma su baja por enfermedad y cuando luego hemos observado hechos muy relevantes, muy llamativos, como por ejemplo el hecho de que se borrara de las últimas entregas del salvamento diario. Pero ya no solo eso, yo le añado lo que he dicho al principio del vídeo. Hace dos días para el televisero si no recuerdo mal, si no me corregí, pero creo que fue para el televisero, dio unas declaraciones en un fotocall en el cual le preguntan por sus proyectos y le preguntan por si él iría ni que fuéramos y dice que no, que no. Poniendo la excusa y el pretexto de que son muchas horas, que es un diario, como que está más a gusto con lo que hace ahora mismo, ¿no? Que entiendo que puede ser verdad, ¿no? Pero es como que los rechazó, ¿no? Que ha quedado un poco feo, como que los ha rechazado de no, no, no. Ah, qué tontería, si has estado 13 años, te has pegado un año de descanso, prácticamente en un año no has hecho nada, lo único que hizo el cuento chino que no duró ni dos meses, no, ni dos semanas, perdón. Evidentemente, pues yo creo que él volvería con los ojos cerrados, lo que pasa es que las cuentas no están dando y que él está en mediaset, que no tiene nada que ver con Ten. También del Salvador Deluxe, la manera tan evidente en la que se ha desvinculado de la fábrica de la tele llegando al extremo de negarse incluso a aparecer en vía telefónica o vía Skype o a través de cualquiera de los procedimientos audiovisuales que existen en este momento cuando se produjo el cierre definitivo de Salva May. También muy llamativo que en el momento en que la nueva empresa Fabricantes Estudios de Óscar Cornejo y Adrián Madrid inició su andadura bueno, aparecieron todo tipo de figuras del medio y llamó mucho la atención la ausencia de Jorge Jarián. Es algo a lo que yo ya me venía refiriendo desde el año pasado creo que en el canal. Si os fijáis personas que no han estado ni que fuéramos ni en Sálvame Netflix pero han pertenecido a Sálvame han mandado cariñosos saludos reposteados os deseo que vaya muy bien en fin incluso el propio Kiko Hernández antes de volver a ni que fuéramos reposteó apoyó si es verdad que al final entró que sabía que iba a entrar que a lo mejor tenía mucho teatro muchas actuaciones de teatro en Melilla o lo que fuera pero oye que muchos excompañeros de los que todavía no han pisado el plató ni que fuéramos les han mandado salud por red social y tal y Jorge Javier como que se ha borrado totalmente desde la primavera del año pasado como dice Francisco y todo ha sido como estrategia para poder seguir en Mediaset digamos que le dieron un tiempo prudencial para no aparecer auspiciado también un poco por la baja médica y ya luego le dieron el cuento chino a ver ahí que fuera entrando y lo que yo menos me esperaba que ya no quedaba no quedaba tanto quedaba no sé si meses o un año para acabar su contrato que le renovaran con un contrato tan largo hay momentos en los que lo hemos comentado y que hoy adquieren una dimensión diferente porque todo va a entender que es el propio Alessandro Salem el consejero delegado quien ha protegido un poco la imagen pública de Jorge Javier en los últimos meses en el último año y medio Sí es más o menos lo que os estaba explicando antes que cómo ha gestionado tanto Jorge Javier como Mediaset han gestionado cómo entrar poco a poco Jorge Javier Vázquez y ha entrado tan poco a poco que al final cuando han visto que oye que la gente no se queja mucho que tal que cual si la red social es lo típico pero bueno igual que con cualquier cosa y han dicho bueno pues venga ya ha entrado ya ha metido la cabeza para adelante no le funcionó el cuento chino yo creo que eso lo hicieron un poco también porque era un disparo al pie pero bueno quizás ellos pensaban que podía funcionar en fin y ya luego cuando ha visto que ha tenido buena acogida superviviente con él de nuevo pues ha dicho bueno ahora es el momento de empezar a darle programa y vamos a empezar a funcionar ¿no? Bueno vamos a ver qué da todo el estreno hay que recordar que el estreno ahora que ha dicho la palabra estreno Francisco es el lunes este lunes si no recuerdo mal creo que ya este lunes claro no está así en la vida terminó en el día de ayer viernes y que aquí lo vamos a comentar aquí lo vamos a comentar si hay algo que comentar por supuesto si hay algo que comentar no vamos a comentar por comentar si hay algo que comentar aquí lo vamos a tocar estreno la semana que viene el estreno la semana que viene el día 29 del diario de Jorge plantea muchos interrogantes vamos a ver es verdad que es un horario complicado de primera hora de la tarde si siempre se ha dicho que esa es la peor franja no sé si es que es la peor franja porque Antena 3 le tiene cogida la medida y Televisión Española tampoco anda muy mal en ese horario pero se dice que es la peor franja desde hace muchos años para Tele 5 entiendo que es pues por eso porque la primera telenovela que coincide con ese horario con esa franja Antena 3 le tiene cogido siempre un poco la medida primero era con Tierra Amarga y ahora con la nueva serie turca bueno es nueva lleva ya un año y medio dos años quiero decir que al final le han cogido un poco el rollo a esa franja están sabiendo sustituir en Antena 3 una serie por otra y creo que lo están haciendo bien vamos a ver si le dan espacio o tiempo para que lo pueda ir consolidando yo creo que Supervivientes es un formato ya absolutamente consolidado y que en definitiva pues ahí van a tener el mismo éxito que en temporadas o que en ediciones anteriores tengo muchísimas dudas sobre la posibilidad de sacar adelante en este momento un programa como hay una cosa que te quiero decir a ver con respecto al diario de Jorge yo ya he dado mi predicción aproximada de que yo creo que ni va a ser una catástrofe ni va a ser un éxito rotundo vale yo creo que va a tener una audiencia quizá un poco por encima casi en la vida pero tampoco nada descabellado de por arriba o sea no creo que llegue al millón quito el estreno vale el estreno siempre los estrenos ya sabéis que siempre el morbo y tal quito el estreno yo me estoy refiriendo a corto plazo yo creo que se mantendrá entre los 800.000 900.000 espectadores no creo que tenga ni mucho más ni tampoco creo que sea un desastre como para que no tenga por lo menos 650.000 espectadores o 700.000 no creo vale pero bueno es un poco mi predicción tampoco soy evidente y pienso que la evolución del público en los últimos 25 años con 30 ediciones de Gran Hermano ya en pantalla yo creo que la decisión que han tomado respecto de que el formato de septiembre sea de Anonymous es una decisión equivocada a ver a mí siempre me ha encantado más el de Anonymous el formato de Anonymous pero es verdad que el VIP tiene algo que engancha más y es que tú ya el personaje lo conoces desde el principio no te tienes que hacer a él y ya te engancha ya de principio ¿no? porque según quien va tú dices no no yo es que quiero saber lo que pasa con este personaje y lo vas a ver sí o sí esté dentro de la casa o expulsado porque va a estar en el plató y lo vas a querer ver entonces ya si te asegura el VIP si te asegura una clientela fija bastante potente te asegura a lo mejor el milloncito en prime time que está bastante bien con respecto al Anonymous es verdad que en los últimos años de Anonymous si nos fijábamos que ya no había que todavía no había muchas plataformas digitales si había pero me refiero no como a hoy en día que oye si te suscribes a tal un año de suscripción gratis a Amazon a Netflix a no sé qué a HBO a hoy en día aquí es raro el que no tenga una plataforma pero es que estamos hablando de que hace ya 4 o 5 años del último gran hermano Anónimo el Revolution y los anteriores si nos fijamos en las audiencias ya eran catastróficas en los Anónimos no en los VIP en los Anónimos entonces por eso creo y coincido con Francisco en que creo que va a ser una catástrofe en audiencia y no sé si van a tienen pensamiento de que dure 3 meses pero yo creo que sí que es verdad que va a ser una catástrofe yo creo que va a estar muy por debajo del millón de espectadores de media oye ojalá me confunda porque me gusta comentar reality pero bueno en fin creo que no van a acertar creo que no va a ser un éxito de audiencia porque en estos 25 años la audiencia ha cambiado mucho los públicos han cambiado mucho los accesos también son totalmente diferentes aquel público que enganchó los primeros grandes hermanos de Anónimos hoy no existe en el medio de televisión y auguro que no va a ser una buena decisión la que han tomado por todo lo demás pues os deseo que paséis un fin de semana muy grande que dejéis vuestros comentarios a estas apreciaciones que yo he estado haciendo en estos minutos para que bueno pues podamos debatirlas a través de esos comentarios en la caja de comentarios y pues eso a quienes empiecen el verano feliz verano felices vacaciones y a todos y a todas feliz fin de semana y especialmente para ti Enrique y para toda tu familia gracias un abrazo muy grande pues pues gracias igualmente Francisco como decía que nada lo dejamos por aquí la verdad que esta es tanto su opinión como su información al respecto de estos tres años nueve millones de euros tres por temporada que insisto si no pasa nada este año y le va bien los programas bien pero tampoco cuadra y es un poco controversial el hecho de que quieran hacer una televisión más blanca con Jorge Javier a mí me sigue sin cuadrar yo cuando porque lo primero que me acuerdo es los olvidormigos las malas actitudes bueno los sexualizados que tiene también los programas ¿no? siempre es como que cualquier cosa que pase ya sea en superviviente o en cualquier reality él lo lleva al extremo de de si has echado una canita al aire si no si eres guapo si vaya cuerpo siempre con suspiro a los chicos en fin siempre me ha parecido un poco desafortunado en ese sentido ¿no? que una vez que está bien y me río una vez pero cuando lo hace constantemente pues no sé no me parece el típico personaje que quiera que debería de tener un Telecinco que intenta ser más más blanco ¿no? en fin mi gente como ya os digo el lunes iremos comentando cómo va el diario de Jorge lo iremos comentando los días sucesivos y oye si suceden cosas interesantes lo vamos a ir comentando de forma habitual ¿vale? mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios con respeto un saludo